Hola amigos de Las Ceibas, bienvenidos a este espacio de Parque La Ceiba. Hoy es el último día de Merequetengue de verano desde nuestra red. Mañana estaremos en Chemuyil y el cierre será a través de la página del Centro Comunitario La Ceiba Tulum. Los invitamos a que nos sigan en redes, estaremos generando contenido durante este confinamiento, compartiéndoles un poco de lo que se realiza en cada una de estas comunidades. Y el día de hoy estamos muy contentos porque les traemos un video de nuestra amiga Alejandra Hernández de Aerofobia. Quienes hayan tenido la oportunidad de conocerla, saben que es una persona que siempre ha estado realizando actividades dentro del parque con su taller de danza aérea y hoy les presentamos un evento que realizó hace poco con sus alumnas y alumnos llamado Alicia en el País de las Maravillas, nos va a contar un poquito detrás de cámaras como fue la elaboración de este evento y pues esperamos que lo disfruten. Hola, hola, mi nombre es Alejandra Hernández y soy mejor conocida como la maestra de telas del Parque La Ceiba. Y bueno, pues esta ocasión yo quiero compartirles la experiencia de nuestro último show de Alicia en el País de las Maravillas. Tuvimos la oportunidad del grupo Aerofobia de poder compartir en Facebook un show completamente en vivo y la verdad que ha sido toda una aventura y ha sido súper divertido, al mismo tiempo muy emocionante y sobre todo nos regresó a los escenarios que era algo que tanto extrañábamos. Así que bueno, les voy a contar un poquito de lo que sucedió, la planeación y ya la verdad es yo. Nosotros tuvimos una invitación por un grupo llamado Artistas Pleienses Unidos. Es una asociación que está ayudando a todos los artistas en estos momentos, que no tenemos trabajo y que no podemos hacer lo que tanto amamos. Entonces, en el momento en que me invitan, pues yo encantadísima de la vida, comencé a platicar con todos los alumnos. Bueno, pues me di a la tarea de buscarlos, platicar con ellos, con sus papás, para checar la seguridad que vamos a tener, porque pues hay que cuidarnos, hay que recordar que hay que tener ciertos cuidados. Entonces, que estuvieran ellos tranquilos y pudiéramos trabajar a gusto, ¿no? Entonces, bueno, algunos de ellos aceptaron y algunos no. Pero bueno, pues todo es válido. Y comenzamos todos pues en una plática de cuál iba a ser el tema. Unos opinaban que fuera Alicia, otros opinaban que fuera el show de Fridas que ya tenemos. Comenzamos, también platicábamos sobre el show de cabaret que alguna vez también tuvimos. Hacer uno nuevo. Y bueno, pues todos muy emocionados elegieron la mayoría a Alicia en el País de las Maravillas. Y ya platicando y todo, pues cada quien comenzó a elegir su personaje. Comenzamos a ver lo de los trajes. Entonces, en ese mismo día todo comenzó a surgir. Algo que tiene la familia Aerofobia es que somos muy unidos. Entonces, siempre tratamos de apoyarnos con ideas, con consejos para mejorar y verse mejor todo, ¿no? Sobre los trajes, pues unos les ayudaron a otros. Algunos se prestaron ciertas prendas. El maquillaje, bueno, pues también tenemos ahí la suerte que entre nosotras haya quienes saben maquillar. Siempre staff. Bueno, hay muchísimos que nos apoyan. Y bueno, esa es la parte donde entra la creatividad para que todo un show pueda funcionar. Y bueno, ya el momento de ya armar todo lo que es el show, bueno, fue toda una locura. Porque simplemente desde hacer la fotografía de la portada fue súper divertido. Entre que uno sale con los ojos cerrados o uno se rió o que se miraron y hicieron un gesto chistoso, ¿no? Entonces tuvimos que tomar como miles de fotos para que la portada fuera un éxito. Existe un lugar distinto a cualquier otro. Dicen que para sobrevivir en él hay que estar tan loco como un sombrerero. Por suerte, yo lo estoy. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!